Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece la dimisión de Pérez Tornero? Vamos a ver, ¿es una dimisión, es una dimisión forzada, es un cese, una destitución, un arrinconamiento? ¿Qué es lo que ha sido esto? Bueno, lo que más se habla es de una dimisión forzada. Lo que es sorprendente es que el señor Pérez Tornero fue uno de los cuatro consejeros del Consejo de Radio Televisión Española, elegidos por el propio Partido Socialista, y parece que no ha sido lo suficientemente dócil a las indicaciones y las órdenes de Moncloa. De hecho, hasta Podemos ha llegado a decir que el señor Pérez Tornero está a las órdenes del PP. En fin, pues una persona que ha sido designada por el Partido Socialista y que resulta que no satisface al propio Partido Socialista, pues a lo mejor es porque el señor Pérez Tornero ha querido mostrar una profesionalidad, buscar la objetividad, bueno, pues esas cosas, aunque a tantos les chirrían y no ha sentado nada bien. De hecho, los otros tres representantes votados o propuestos por el PSOE para el Consejo de Radio Televisión Española, pues tampoco parece que está en nada a gusto con el Pérez Tornero. Entonces, bueno, parece que les ha salido rana y que le han obligado a dimitir. Pero, de todas formas, el problema no es solamente muchas veces el presidente o el director general de Radio Televisión Española, sino también muchas veces los propios servicios informativos, ¿no?, que son probablemente los que en ocasiones están muchas veces más alineados con el gobierno de turno. Pero da la impresión de que en Moncloa no perdonan que salga algún portavoz del Partido Popular, demasiada información del PP o que digan algo de Vox que no sea crítico o que haya periodistas en las tertulias que a lo mejor puedan estar defendiendo posturas del centro-derecha, ¿no? Bueno, pues en todo eso parece que, efectivamente, no buscan una televisión plural, sino lo que buscan es una portavocía más por parte de Moncloa, que además pagamos todos los españoles. Bueno, yo me parece que es una muestra más del autoritarismo de Pedro Sánchez, que yo creo que está viendo cómo cae absolutamente y dramáticamente en todas las encuestas de Zona, CIS de Tetranos, evidentemente, que ahí uno crece y seguirá creciendo hasta el infinito y más allá. Pero, claro, en cualquier organismo público juntado con el dinero del gobierno, y que al final pagamos todos los españoles, que no está rindiendo la debida pleitesía al gobierno de turno, es absolutamente atacado, ¿no? O sea, es decir, acaba de hablar del CIS de Tetranos, aunque, claro, ya es una cosa absolutamente pantagruélica, ¿no? O sea, en fin, yo creo que el CIS no ha estado en unos niveles más bajos de popularidad y de credibilidad en toda la historia de su existencia, ¿no? Y Radio Televisión Española, pues parece que, evidentemente, el presidente del gobierno de Moncloa no renuncian a meter mano todo lo que puedan en este año que nos enfilamos hacia las elecciones generales y que las cosas pintan tan mal para el gobierno de España. Pues es una pena, porque Radio Televisión Española es un servicio público que debería estar al servicio de todos los españoles, puesto que Radio Televisión Española tiene excelentes profesionales a los que si dejaran trabajar en libertad harían muy bien su trabajo, aunque lamentablemente tienen mucho comisario político porque a lo largo de los tiempos los gobiernos han decidido que las televisiones públicas tienen que ser una herramienta a su servicio. O sea que lamentamos que una vez más se vaya a utilizar como tal y preveemos que de aquí en adelante esto vaya a arreciar todavía más teniendo en cuenta que estamos efectivamente en curso electoral. Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias.